Música 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 de esos que no trabajan hay como dice este es el coro oye mi amor no me digas que no y vamos juntando las alas oye mi amor no me digas que no y vamos juntando las alas vamos a ver vamos a ver eso uno del Facebook que se escuche oye mi amor no me digas que no y vamos juntando las alas y se escuche 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 Vamos, se llama Eso Y cuida el sabor Último cachillo Mírame, mírame Yo sé que también te quieres volver Ay, bésame lo cuando se toma ayer Bésame Un beso, solamente yo te pido un beso No te sigo nada más que eso Solo un beso Un beso, solamente yo te pido un beso No te sigo nada más que eso Solo un beso Eso 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 No te sigo nada más que eso Vamos a hacer un mix de rock Hay todo el mundo en la pizca Venga el sabor Dice Cuando respiertes, sonrías y sientas que no puedes más En el nombre del mundo en tu vida van a valentar Si sientes que mi voz se vea Quiero hacer como que te guste Si te rindes, hermano, porque nunca me usas No te sigo nada más que eso No te sigo nada más que eso No te sigo nada más que eso ¡Vamos los que te pulen! Y levanta el puño y ven A la fiesta pañar la arena Ven a ver El grito de las mujeres Ahora nomás Sigue Se le hizo fácil Se le hizo fácil Y es que la vida es fácil Se encontró su puño Se puso a robar una comida En abastos Solo tenía diecisiete años Bien vividos Más vividos que soy yo El grito de los hombres hoy Ahora sí, despertaron Sigue Sigue Ahora en la fiesta ¿Cómo dice? Cántale Más de las hablas Más de las hablas Másführvis Máserveda Más de las hablas Más de las hablas La vida que no encarga en los pies del día final Amor y siempre en el final El sueño es la realidad Me levanto, sueño, siento que el viento es mucho para ti Escucho y hablo, siento para eso todo Siento que la lluvia es otro cara cuando es el amor Estás con el alma, la vida tan alta Que de tu vida no seas amigo, el único actor Si acaso tu opinión, cabelo en sí o no Y no sabes rectificar Algo día a México volveremos Vimos o muertos pero llegamos ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Volveremos ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice que la ley El tiempo pasará Un año no es un ciclo Volveré Porque volveré Vamos a bajar el volumen Porque No, ya no le seguimos Acá está la mente de seguridad Muchos meses después ¿Por qué? Ya no les escuchamos Concapacitar Lo que dice No, ya no I Mira La carta dice Entonces ¿Cómo podré No, ya no hay Recibemos Gracias. 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 Un gran saludo a Nayeli, su primer anito, toda la familia Salazar, de la familia Lázaro, eso. La cámara, el staff técnico, amigo Luciano Dostin, 0-3, aquí más, vamos a Facebook Live. Mi carnalito, amigo Cachorro, hasta de bronzo. Sabiéndome, me lo veo. Mi carnalito, yo te creo que no sabe, vamos a estar más bien. Yo sé bien que eres tú. Mala, tú eres mala. Me gustas, así me cargas. Malvada, pero estás buena. No me importa que seas una manaya. Mi sienes y mi espada, de su deseo, si no hay ganas. Hoy esa vaina me encontrará, conocido los días que me ataba. Mala, tú eres mala. Sí, me gustas, así me cargas. Mala, malvada, pero estás buena. Que pasa ¿Está bien perdido? ¿Ahora lo siento por ahí? ¿Lo perdieron? No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Échale una rueda a las enseñanzas! ¡No extrañaba las fiestas, papá! ¡Canta cuarentena! ¡Hace mejor la pulmoria! ¿Y se? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Suscríbete! Y a la vida exacta y en la mente 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 ¡Eso! 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 Ella piensa que soy rico, pero se va a equivocar, ella piensa que soy rico, pero se va a equivocar, porque soy un pobrecito, que no hay yo ni pa' pasear, porque soy un pobrecito, que no hay yo ni pa' pasear. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Próximo viernes nos vemos ahí en Tom River Halloween party ¡Suscríbete! 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 En su dedo Y el visto que no lo oí Con amor Con amor Que por Rodríguez Ella no dio despedida Ni me invitó a la catedral Por los guismosos del pueblo Llegué hasta la iglesia Murieron mis sueños La vieja en la mitad Ahí está el bartender Me escala huevo Ajá Sí 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 Yo te llevo lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en sus dedos Y el beso que no olvidé Con este maño Yo respiro D.J. Roger